Hay que lavarse las manos frecuentemente, usar los genes antibacterianos, estornudar, toser con la parte interna del codo, tomar frutas y verduras, acudir al médico tan pronto se sientan mal. Estamos en la compra de termómetros infrarrojos, los vamos a utilizar afuera de los hospitales y en las fronteras también.